La verdad que para nosotros siempre es un gusto porque sabemos las necesidades que están pasando no solamente las familias misioneras sino muchas familias en nuestro país y la verdad que poder dar esta pequeña ayuda que creemos que es valorada realmente porque lo notamos en la cara, vemos el gesto y el agradecimiento de cada uno de ellos y bueno, nosotros no hacemos en definitiva nada más que cumplir la misión que tenemos y gracias al cumplimiento también que existe por parte de los que son beneficiarios que devuelven sus créditos en cuotas, nosotros podemos seguir con el círculo de poder seguir generando y otorgando créditos sucesivamente. Así que la verdad que muy felices y bueno, por supuesto, esta es nuestra tarea y nosotros sentimos gratificación de poder ayudar de alguna manera y estar cerca de la gente. En esta primera etapa, ¿cuántos beneficiarios son? Ahora son 56 cheques hemos otorgado de créditos, pero ya hemos, en todos estos años que venimos generando y otorgando estos créditos, se han otorgado más de 6.000 y el importe, el volumen total de créditos que hemos dado supera los 105 millones de pesos, así que eso te da una idea, digamos, de cómo esto lo hemos podido hacer y seguimos haciendo y sigue nuestros planes, obviamente que estamos contentos de poder continuar porque sabemos que esto significa, es importante para muchas familias. Lo que dice siempre, junto al afiliado, ¿no? Ese no es solamente nuestro eslogan, nosotros lo asumimos con absoluto compromiso porque sabemos que tenemos que estar al lado de nuestra gente y eso a nosotros nos hace sentir contentos de poder cumplir la misión en la que confían.